bueno qué tal gente hoy volvemos otra vez iba a decir hace un náutica porque debajo del agua pero no hoy volvemos a soma en el episodio creo que 4 si no me equivoco y vamos a ver cómo seguir tenemos que buscar la cosa está de lambda la entradera de ésta la verdad no tengo idea por donde tengo que ir este es el robot medio asesino yo venía por allá si no me equivoco así que voy a ir por acá una interna si la interna casi que no sirve de nada aparentemente este es el camino que tenemos que seguir vamos a ver a dónde nos lleva hoy este juego se siguen prendiendo o por acá estuve no es que está como un negocio absilón robotito que la verdad son todos malos los robots acá así que yo no sé qué hago salvándolos está como mirando y bueno sigue su curso y no me da pelota bueno no sé yo lo dejo ahí yo lo salvé no por ahí no hay nada el bicho este no sé si me sigue me parece que le caigo bien y me está siguiendo para matarme o la verdad me está ayudando porque me ilumina bastante bueno llegamos a ver esto la verdad viniendo de jugar la beta del battlefront que me anda en ultra a 60 fps a jugar este que casi en medio me anda medio trabado es como que me da bronca estado optimizado como el ojete este juego aparentemente el bicho este me sigue opsilón este es como el único lugar que medio como que se destaca del resto a ver si hay alguna forma de subir algún ascensor qué mierda es eso bueno hay un bicho medio de emo que le está pegando cabezazos a la máquina hay mucha maquinaria rara en este juego la verdad no tiene un carajo a ver esto aparentemente no es nada o sea es pura estético me gustaría poder llegar a algún lugar acá es donde yo saqué al bicho pues yo venía en esta dirección no entonces vamos a ir para allá otro robotito asesino salud es roja no sé por qué también está haciendo todo verde ahí se guardó parece que llegamos al lugar importante a su nombre ya tu station este robotito aparentemente me ayuda abriendo la puerta no sé si esto es lambda porque no dice nada relacionado a eso esto es una heladera bueno no es un panel de control ahora favor por favor yo le salvé la vida él me abrió una puerta perfecto vamos a alumbrar un poco me gusta la ambientación esta ahí puedo usar mi omni tool y nada más vamos a usar el omni tool bueno finalmente se va a vaciar el agua esto es como una habitación de desagüe bien ya me estaba rompiendo un poco las bolas del agua muy lento y esto no sé si se abrirá sola wow se me colgó todo no ahí está falsa alarma falsa alarma pero una mala señal bueno ya de por sí empezamos espectacular acá dentro porque tengo mi acompañante yo con esto soy el tipo más feliz del mundo es increíble parece que estuviera a propósito espera espera bueno ahí por aparentemente hay algún lugar para ir hay como ruidos medio raros estoy como si fueran las vías del tren un recuerdo no me lo ganas eléctrico no me lo ganas eléctrico no me lo ganas eléctrico ven Theta ¿qué? no puedo ¿dónde estás ahora? Straski estoy en el escuadero pero no está funcionando bien las luces son como mad creo que el regulador de poder se rompió ¿qué? 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 tengo que arreglarlo no quiero estar estrenado en la mitad de Theta ¿qué? 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 muy bien esto sí o sin saber qué es esto o sea uf jesus christ what the hell es como que cambiar las cosas cuando hago esto y fijate el spray del humo como gira a la par de mi cámara ¿no? bueno no tengo energía muy bien muy bien un casco que tenemos acá tenemos dibujos de tornillos tuercas y un tipo y esto es y esto es manifiesto no es nada esto no me interesa evento de impacto bueno más producto parte de la historia se está haciendo una emergencia que está pero pero para poner un vídeo de esto directamente no ponga nada pone una foto o sea es una foto, pero... si lo haces, quiero que te vayas a saber que nunca te he desgraciado por seguir tus sueños es simplemente... yo estaba malo, no funcionaba mejor con lo que imaginé que nuestras vidas hubiera sido yo realmente quería elegir tu venta, tu familia, ¿sabes? la gente arrepintiéndose de las cosas yo creo que lo que estoy intentando decir es... estoy orgullo de ti bueno, si, muy emotivo, la verdad, me rondan las pelotas, escuché a todas estas cosas esto es una cosa muy inútil acá no hay nada bueno, este no se puede abrir parece ser que todo me está indicando que el camino es por allá y nuevamente se guardó espero no tener que correrme de golpe porque va a venir un tren a... a todo lo que da aunque se va a hacer mierda contra la pared bueno, hay una personita acá hay un robot que como que se está succionando a una mujer de color nooo nooo no lo sé, quiero ir a casa pero que... 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 que carajo de nuevo no le puedo hablar pero como no le pude hablar antes de empezar... osea, yo la desenchufe de una y también podría haberle hablado antes que boludo aparentemente las personas están como conectadas a estas máquinas como que viven gracias a estas máquinas si está, la verdad todo muy estable no está porque... maté a una persona bueno y bueno y ahora acá no hay... acá no hay más nada que hacer si mal no me equivoco no veo... no, por ahí no hay ningún camino bueno, ahora capaz que desenchufe esto tengo energía suficiente como para activarlo de antes voy a llevar uno nuevo me gustaría saber quién hizo este túnel acá a un costado bien era muy evidente a ver si esto ahora se puede abrir no no, evidentemente la única puerta por la que podemos ir es por allá así que... me voy a tomar un segundo voy a... pausar... hacer la primera pausa ahí está, seguimos vamos a abrir la puerta ah, me cago obsilon, teta, omicron teta de nuevo, delta y lambda lambda es la 0,1 evidentemente tengo que entrar acá si, evidentemente tengo que entrar acá si, evidentemente tengo que entrar acá ajá... atrás no hay nada tubos adaptables por 4 es lo único que estaba marcado con una X acá no hay nada bien vamos a poner la Omnitool acá y ahora y ahora teóricamente me tengo que sentar acá y voy a manejar esta lanzadera y bueno ya fue que buena onda jajaja yo voy con la luz apagada igual ahora, si apretas este botón que es lo que me falta bueno ni idea no me voy a poner a hacer idioteces vamos, no más bien yo estoy acá tengo que venir a lambda así me voy a encontrar con la mina con la teoleantes así me voy a encontrar con la mina con la teoleantes ya ni me acuerdo como se llama llegada dos minutos, profundidad bien bien me voy a encontrar y 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 me voy a encontrar el mundo más sofisticado espacias y además de nuestra principal operación PATHOS 2 es también la casa de varios proyectos de investigación dentro de las ciencias marinas incluyendo hidrocultura turbulencia y la construcción de la marina y la construcción vamos a dejar Absalon LAMDA LAMDA es PATHOS 2 y después no tenía que comerme uno de estos cada vez que viajo de un lugar a otro me parece que antes de llegar al destino voy a chocar o algo exactamente y voy a tener que seguir a pie me imagino que no era tan difícil el video terminaba ahí era por algo ok me di un cabezazo contra el vidrio está bien está bien predecible ah se me di la cabeza contra el vidrio y no lo traspasé me volví a caer acá dentro me hice mierda me gusta el detalle de que este mi si dame el Omnitool ahora si yo me iba sin el Omnitool lo perdía o sea no lo perdía pero me refiero que habría pasado cuando me hace un poco interferencia la cámara cuando miro para allá o sea eso significa que hay peligro o que estoy medio mareado ¿no? vamos siendo sapito con el el extinguidor yo no se si hay algo o si o si hay algo pero no alcanzo a ver que es una llamada inminente o sea no es un recuerdo de todo Simon ah la mi Simon, ¿estás ahí? Catherine, ¿es tú? yo estaba en mi camino pero entonces el tren de estrellas se rompió ¿estás bien? el sistema dice que la sección es cerrada para un desplazamiento de casa no, no estoy bien ¿qué pasa en el mundo? ¿porque estamos bajo la agua? wow, estás realmente fuera de un lugar, ¿no? no te preocupes ahora mismo me acuerdo que estás confuso pero estás tan cerca de Lambda si solo sigas ¿qué cerca? ¿puedo caminar ahí? sí, pero el tonelado está cerrado para proteger la estructura general de desplazamiento lo que necesitas encontrar es la sección de mantenimiento la sección de mantenimiento va a ir fuera la sección de mantenimiento no hay problema ¿qué es eso? ¿qué está pasando ahí? tengo que ir no, falta que llegue y la mina te muerda el exterior sería ¿qué hacer? ¿abajo del agua de nuevo? ¿estás bien? vamos a ver vamos a ver exit pero esto no es una o si parece que sí quiero ver qué hay por allá bueno, uno de los aparatos mete dedo esto uuuh uuuh, re asqueroso ahora hasta el brazo le metió ché, esto no sé si es muy bueno qué bien hecho el efecto bueno sí, evidentemente tenía que ir a donde yo vi pero quiero ver a dónde me lleva esta corriente de agua oh, me lleva bueno, no tengo idea creo que no hay nada allá pero la verdad todavía no le pongo el sentido de usar eso pero ya está vamos ok espera que ahí está acá nos vamos a tener que separar debe haber otro más adelante así que bien voy a pulsar mi omni-tool pero antes de alguna manera cualquier cagada voy a hacer otra breve pausa ya ven dale, ahora sí vamos a seguir, vamos a poner el omni-tool ok bueno, yo me alegraba de salir del agua y ahí me metí de nuevo se me olvidó a tildar todo bien todo un poco mal acomodado, ahí está no sé si se ve esta la linterna, la verdad no tengo idea la verdad no tengo idea bueno, vamos a buscar lambda no me voy a matar investigando cada rincón porque la verdad no creo que haya nada útil con un par de cangrejitos voy a intentar pegar al camino cosa de no perderme a ver, a ver, a ver hay como menos gravedad ahora o capaz que antes ya era así no me daba cuenta pero cuando salto se nota como que flota un poco se nota como que flota un poco está todo cerrado, o sea, hay cero investigación acá igual ahí está la A que de la Assassin's Creed, que ya lo dije antes ¿este? lambda, mira aparentemente es por acá el camino tengo que estar atento a algo que se está acercando creo que es ese bicho que está allá porque te empieza a vibrar un poco la pantalla es como que medio te avisa ah, está ahí en medio del camino bueno un buen día te va a estar cerrando una ventana y bueno me mando pero si no entienden un carajo a este robot que le tratan de poner música de emoción esto es muy sencillo y bueno teóricamente estamos llegando al lambda sería acá si dice la onda bueno llegué vamos a descubrir ahora que le pasó a catherine me encanta esto de que puedas tirar cosas cosas en gravedad cero ponele está pero parece que como baja con el nivel del agua calidad para tener tres horas hasta que se abra esto se abrió en dos segundos bien bueno acá hay trajes como el que yo tenía ajá qué lento que va esto por dios acá no hay nada hay un casco está ahora vamos con casco bien bien ahora me jugó no sé que acabo de ver pero me juego lo que sea que catherine también es un robotito está como re re dura bueno me dijo no lo mire y re que que es que si de las que sin si hay un cáter y me parece que soy un robot O Katherine o yo, alguno de los dos en robot. Me juego lo que sé. Me pinta mal la mina. Pero algo me pasó recién. ¿Viste? ¿Qué te dije? No, por lo menos consciente. No, por lo menos consciente. Esto es... Todo es malo. No me lo dejo. No hay nada más. Calm down. No es el fin de la vida. ¿Vale? Es como se ve. Por lo que sé, no hay nadie más que yo. ¿Qué dices? Yo estoy aquí. No lo dejo malo. Pero no me lo dejo. No hay nadie más que yo. Excepto me. ¿Vale? ¿Vale a mirar a ti mismo? ¿Vale? ¿Vale a caminar, caminar, caminar con algunas electrónicas left on por buen measure? No. ¿No quieres pensar en esto? Vamos a empezar a pensar en esto. No quiero hacer esto. No quiero ser esto. No quiero salir. Antes de hacer algo haste, ¿podrías ayudarme con algo? ¿Qué? No quiero salir. No quiero salir. Ahora el Omnitool hace lo que sea, con razón se llama Omnitool Está bien, no te da problema Me gustaría saber dónde está el chip Activado El Omnitool está listo ahora Debería ser suficiente, apetece el chip y lo suba en el Omnitool ¿Por qué es un chip de robot que una puerta abre? Es un canal standardizado ¿Kathlin? Uh, se acabó muriendo Vamos a probarlo Pero, ¿dónde está el chip? Yo acá no veo ningún chip Uy, pero qué idiota que soy No sé si tendré que ir a buscarlo Yo entendí como que estaba acá nomás Ah, acá El tipo sigue medio atontada No sé si tendré que ir a buscarlo No sé si tendré que ir a buscarlo Bueno, todo esto No sé si tendré que estará vivo No sé si tendré que ir a buscarlo No sé si tendré que ir a buscarlo Claro, Kath Gracias, voy a unloque la puerta para ti Ah, me gusta un poco O sea, me gusta la historia Sí, fui a un scan de cerebro Y, de repente, aquí estoy Eso no hace sentido ¿Por qué no hubiera un scan de cerebro ¿Pero piensas que es raro? ¿Qué si te dijiste que era en 2015? Ah, mira, pensé que era 2014 el año En el que se emitaba el juego Algo, algo estoy empezando a entender Más o menos de qué va la idea Creo que El escáner cerebral que yo me hice Quedó como archivado Como proyecto del tipo S Y... Simon Creo que está de vuelta Cuidado No sé si podrás tomar otro hit Espera, ¿dónde carajo me escondo? Bueno, y ese escáner es el que usaron ahora Como para traerme acá, ¿no? Entonces todo lo que hice Después de que me hice ese escáner Es como que... No pasó Será que lo podría cerrar acá adentro Pero bueno, el concepto este de mandar a toda la humanidad Está... Ah... Muy bien Tienes que cerrar atención a ti mismo ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, no me dejan completar mi idea Pero bueno, se entiende Espero que esto no lo atraviese, ¿no? Ah, se va a quedar ahí seguramente Que esto... Ah, tengo que ir a la habitación esa de allá No sé a cuál todavía, vamos a bajar esto, vamos a dejar de pelotudar, hago mucho ruido No puedo hacer ningún sentido de esto. ¿Me digo algo? Lo siento, todavía estoy tratando de descubrir cómo llegaste aquí. Me gustaría saber quién pensaba de usar el computador. Sí, vea cualquier cosa sobre el ARC. Interrumpí toda la historia, a ver... Ni lo vi al bicho, si es que apareció la verdad no lo vi. ¿Estás emocionada sobre el ARC? En primer lugar, no podía realmente... ¿Qué son tus pensamientos sobre el ARC? Es una gran idea. ¿Qué son tus pensamientos sobre el ARC? La idea es... Planos... Bueno, hay bastantes. ¿Es esto de dentro del ARC? Sí, hay algunos renders early del mundo dentro. Se ve mucho más cómodo que este lugar. Ajá, bien. ¿Cómo escribirás tu estado físico? No sé por qué el A1 es tan rojo. ¿Tengo que hacer este test? ¿Tu estado físico? Estoy medio rengo, pero no me siento dentro de otro cuerpo. Me siento normal. Ah, rey que no me deja. Ah, no, qué estúpido. Estaba seleccionada. ¿Tu estado mental? Me siento perdido, ya no existo. Sí, estoy normal. Tus sentidos. Y soy consciente de lo que me rodea porque estoy medio en peligro, ¿no? No, dale, este. ¿Te perturba el hecho de no ser ya estrictamente un ser humano? No, estoy bien. Rocky, no deje de ser humano. ¿Cómo perdió tu nueva existencia? No. O sea, este test no tendría que estar haciéndolo yo, ¿no? Sí, dale, le puedo decirle que sí. Ah, Rocky, si le doy que sí, se va toda la mierda. ¿Ya está? No entiendo una mierda. Creo que sí. Está haciendo algo al menos. ¿Dónde está? Espera. Estoy intentando encontrarlo. Por favor, déjalo ser seguro. Vea si puedes encontrar dónde está el arco. Espera. Espera que justo lo saqué. El arco está en el planeta Tierra. El arco está... ...en Argentina. Ah, rey que... Oh. ¡Saseras! ¿Dónde esta...? Onde está en el planeta Tierra? Por acá me lo marcaban mejor. bien ah bien y debe estar en el omicron que es un local de informática que hay en la argentina cae malete en tabu tauron? no, no se que es oh que hincha pelota ah, soy un maestro bien bien, ya lo he encontrado bien, ya lo he encontrado en un sitio llamado Tau oh, no, está en la tierra es tan cerca de la tierra, casi se hicieron se nos llegaron a la tierra se nos llegaron a la tierra? supongo, pero no estoy exactamente flexibada en el momento bien, y yo que hago? voy a llevarnos allí puedo mover, caer, caer... un poco estás en la puerta detrás de la entrada yo te llevaré allí y te mostraré lo que hacer eso suena muy risco además, no me gusta la idea de que me llevarme alrededor venga, Katherine esto es lo que querías hacer tu final misión ok, entonces vamos a Theta no lo sé, es bastante cerca pero dale mira alrededor ¿qué más hay que hacer? quizás hay todavía un tren funcionando que pueda llevarnos a Theta lo siento solo mira alrededor solo mira alrededor el push comes the Shabaw walk ok, entonces voy a acercar de esta cosa no olvides de llevarme con ti no, no, no como no pero eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo así que no hay nada muy bien muchas gracias por ver y este próximo vídeo de Soma no, no, ahí voy, ahí voy esperame del próximo capítulo adiós